Protagonistas en Toco y Me Voy. 13 y 19 minutos, continuamos en Toco y Me Voy y nos vamos de recorrida por los municipios en esta oportunidad rumbo al este provincial para dialogar con el director de deporte de la comuna de La Paz, Gonzalo Arrigo, que muy gentilmente atiende nuestro llamado. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Esteban, muy buenos días. Bueno, un saludo extensivo a toda la audiencia de Toco y Me Voy. Bueno, muy contento de volver a estar acá. Un placer verdaderamente poder contar con tu voz y por supuesto para hablar un poco de lo que está realizando el departamento. Recuerdo el año pasado cuando hablamos, era un contexto completamente distinto, pandemia, cuidado, restricciones. Y si hay algo que ha hecho a lo largo de esta gestión el departamento de La Paz es seguir apostando por el deporte como vida de desarrollo y de crecimiento. Imagino que siguen con la misma postura. Sí, así como lo decía vos anteriormente, bueno, el año pasado fue un año atípico para todos, complicado obviamente en todos sentidos, no tan solo en el deporte sino en otros aspectos de la vida. Y como resaltaba, nosotros le buscamos la vuelta, empezamos a trabajar, empezamos a realizar las cosas para las cuales nos habían propuesto en el trabajo. Y bueno, hoy en día seguimos con esa misma línea, nada más que bueno, con la diferencia que claro está, que estamos un poco más liberados. Hay actividades donde podemos estar asistiendo, hay otras garantías que se han dado por el tema de las vacunaciones, que ya casi la mayor parte de la población está vacunada. Y bueno, gracias a esas habilitaciones y esos caminos que se han ido abriendo, nosotros también hemos podido explayarnos un poco más en nuestro trabajo. Así es el caso de programas deportivos que se han puesto en marcha y de algunas otras cosas que tienen que ver con el desarrollo deportivo que desde el inicio nosotros empezamos a trabajar. ¿Y cuál ha sido la respuesta del ciudadano, de aquellos que forman parte de la vida diaria y de la práctica deportiva allí en La Paz? No, obviamente que fue muy positiva, muy gratificante personalmente, y positiva para la gestión del proyecto municipal de deporte que tenemos, porque obviamente la gente ha respondido a una necesidad que se veía viniendo, que se veía en el tema de la pandemia, mucho encierro, mucho contexto reducido, donde uno por ahí tenía que entrenar en casa o tenía que realizar algún tipo de actividad recreativa en la casa y bueno, obviamente que al abrirse un poco más las posibilidades, la perspectiva, la gente agradecida y obviamente ha asistido a todos los programas que uno les ha podido poner a la carta, por así decirlo. Así que gratificante desde el punto de vista personal, positivo para la gestión deportiva, como dije anteriormente, y bueno, obviamente para la gente un beneficio muy grande. Gonzalo, y más allá de las actividades deportivas, ¿se ha podido invertir en infraestructura? Hemos visto recientemente la reinauguración del Juan Domingo Perón, los polideportivos, lugares donde se practican distinto tipo de actividades para todas las edades. Imagino que también por la cabeza tuya y de la intendencia pasa esto, ¿no? Invertir también en arreglar, en modificar y en infraestructura, que es muy importante. Sí, seguro. Como dice el dicho, de lo malo siempre se saca algo bueno, ¿no es así? Por ejemplo, la pandemia fue lo malo que nos pasó, pero lo bueno que pudimos sacar de ahí es que a partir de la pandemia nos pudimos puntualizar algunas gestiones que tenían que ver con algunas carencias que nosotros arrastramos en infraestructura deportiva y que bueno, a través de esta gestión se pudo trabajar, como por ejemplo la refacción de la cancha central de fútbol, donde se hizo un trabajo de arado, resembrado, cinceliado y obviamente de trabajos que tienen que ver con la refacción del sistema de riego que se arregló completamente y de manera íntegra, el riego computarizado y automatizado, el cambio de aspersores, donde hoy en día podemos disfrutar de una cancha, no sé si de primer nivel, pero sí una cancha que se asemeja mucho a superficie adecuada para practicar fútbol y bueno, a la vista está que fue el 26 de septiembre que hicimos la inauguración con un partido oficial de la Liga Rivadiense entre dos equipos locales acá a La Paz, San Martín y Juventud, y bueno, la gente lo vio, se visualizó y bueno, y en contexto a eso también estuvo la construcción de la pista Atletismo, que también está en un 80% terminada, y la valorización, revalorización de playones deportivos y espacios deportivos que tienen que ver con la instalación de equipamiento nuevo en jirafa de básquet, en camisado y poste de volei, arcos de handball, y bueno, la cancha que tenemos en proyección que también hace el conjunto de ese complejo deportivo, es la cancha y el terreno para rugby, que está en un porcentaje alto también en construcción, están instaladas las H, faltaría un trabajo de remarcación y otro trabajo de acomodamiento del terreno, pero digamos que en noviembre eso va a estar listo. Se puntualizó sobre algunas cuestiones de infraestructura deportiva que hacía falta, que estaban en deterioro y bueno, nosotros, por eso digo, de lo malo sacamos algo bueno, pudimos trabajar mucho en ese aspecto, en infraestructura, como también la instalación de canchas auxiliares fútbol, porque nosotros lo que queremos, pretendemos con el cuidado de la cancha central es administrar bien su uso, donde el uso solamente se va a reducir al juego del fútbol y no a otros eventos que anteriormente estábamos acostumbrados a realizarlo, desde otras gestiones, pero bueno, nosotros ahora tenemos propuesto un proyecto lindo, un proyecto serio que tiene que ver también con esto de trabajar sobre la infraestructura deportiva. Y es prioritario, imagino, también como desarrollo social, recién veía también el programa de clínicas donde estuvo presente FEDACARDI, el integrante del seleccionado de los murciélagos, digo, esa intención de vincular lo social, lo deportivo, lo sanitario, como política deportiva, imagino que lo toman como algo prioritario también en la comuna, ¿no?, como desarrollo y crecimiento. Sí, más que prioritario lo tomamos como política de Estado municipal, donde bueno, cada área, cada persona también y cada poblador o habitante de La Paz tiene su participación, porque esa fue la idea del principio que se tomó la gestión, de que cada uno participe y que cada uno tenga su espacio. Específicamente del área de deportes, nosotros abordamos el área de capacidad tras una coordinación específica, por eso es la seriedad del proyecto que tenemos con el deporte adaptado y el compromiso con el deporte adaptado y la inclusión deportiva, y nosotros hemos tomado el mes de octubre como el mes de la inclusión del deporte adaptado, por eso que todos los fines de semana de octubre tenemos clínicas teóricas prácticas de diferentes deportes. En el caso del primer fin de semana fue de fútbol para no videntes, donde obviamente tuvimos la gran presencia y el honor de tener a Federico Acardi, capitán de los murciélagos, que es la selección de no videntes nuestra de fútbol. Para este fin de semana nos preparamos para recibir a un equipo de básquet en silla de ruedas donde va a haber una exhibición entre Boicru y Maipú. Bueno, para el otro fin de semana de venero tenemos lo que es natación adaptada y al último fin de semana un cierre en nuestra plaza central con invitados especiales que vienen de Rivadio, de Junín y de Santa Rosa para poder hacer algo integral. Y bueno, la intención de todo esto no es solamente reducirnos a un mes en el año ni tampoco un evento en el año, sino visibilizar de que existe el deporte adaptado, de que la persona con discapacidad tiene la misma igualdad que la otra, que entre comillas podemos llamar normal, y que el deporte se practica en todos los niveles, ya sea adaptado normal, y bueno, y aplicarlo a través de esto que yo te decía, como una política de Estado, nosotros desde la Dirección de Deportes hemos puesto una coordinación específica para ello, tenemos actividades todos los días, de lunes a asado, para las personas con discapacidad, y bueno, gracias a Dios la adhesión ha sido también muy buena, y bueno, vamos a seguir trabajando en ese punto, y siguiendo profundizando también en este punto que es lo que sería el deporte adaptado. Gonzalo, nos queda poco tiempo, pero no quiero despedirte sin preguntarte por lo que vendrá ya en una temporada de verano distinta a la del año pasado, producto de la pandemia, y ya pensando en las escuelas de verano, siendo La Paz también protagonista de este tipo de eventos, ¿se está programando también la temporada veraniega, y sobre todo la presencia de los más chicos? Sí, seguro, seguro, como todo municipio nosotros tenemos, vamos a tener la colonia de vacaciones, que va a ser la tercera temporada del recreo de verano, que es como nosotros la hemos autodenominado, y bueno, para lo que queda del calendario 2021, seguimos con el campeonato paseño en mountain bike, que se nos viene la cuarta fecha, la quinta fecha, perdón, el mes que viene, este mes se nos viene la segunda fecha del campeonato de maratón, para fin de año tenemos la maratón nocturna, que se hace acá en La Paz, el maratón corriendo por La Paz, que sería la séptima edición, y más llegado a noviembre, 6 de noviembre si no me equivoco, tenemos nuestro primer triatlón, que también lo vamos a organizar, adaptado con la pileta, que ya está en tratativa con la Asociación Mendocina Triatlón, y bueno, también se nos viene la temporada triatlón, porque tenemos la escuela municipal de triatlón, y algunos que otros torneos que tienen que ver con el básquet, el jambo y el vole, que estamos participando tanto acá dentro del departamento, como afuera. Siempre con los protocolos sanitarios establecidos, y las restricciones al tanto de un momento y un presente que seguimos viviendo de pandemia, ¿no? Exactamente, eso siempre va a estar presente, hasta que obviamente se disuelva la pandemia, que bueno, todavía falta, eso yo quiero ser claro, nosotros siempre perdonamos con el tema del cuidado sanitario, y sobre todo atento a eso, nosotros siempre estamos en tanto los programas deportivos como en los eventos, siempre con las medidas, barbijo, alcohol en gel, cuidando distanciamiento, etcétera, etcétera, pero también abordando y aceptando las nuevas medidas y requerimientos que por ahí a nivel provincial y nacional nos van dejando un poco más de espacio para poder llegar a tener un evento o un trabajo normal como lo veníamos haciendo anteriormente. Gonzalo, como siempre, un placer, sinceramente, un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte para la gente de La Paz, y a seguir trabajando en Paz del Deporte. Bueno, Esteban, el agradecido soy yo, el abrazo te lo devuelvo yo para hoy, bueno, a toda la audiencia, un agradecimiento por haber escuchado, y bueno, cuando se necesite escuchar la voz de La Paz, bueno, no tengo problema en hablar, y no es que sea la voz de La Paz, ni la voz del pueblo, pero sí, esta iniciativa de parte tuya, o de la radio, o del programa tuyo, son buenas para que se visibilice el trabajo de este pequeño pueblo, que nosotros lo queremos mucho, y bueno, pero tenemos grandes sueños y grandes, digamos, ambiciones, en el buen sentido, para que de una vez por toda La Paz crezca y bueno, y que sea grande a nivel provincial. Abrazo grande. Un abrazo.